¿Y ustedes ya vieron El Ángel de la Acordeón? ¿Lo vieron? ¿Lo han visto? Señor Cámara, ¿lo ha visto? ¿Sí? ¿Sí lo vio? Si no, lo han visto, porque es representación de los bichos. Llegó la señorita Etty participando en la película, El Ángel de la Acordeón. ¿Juajo, tú la viste? Sí, yo pues no la he visto, pero la voy a ver, la voy a ver. Eso está. El poder de los bichos se tomó el cine. Etty hizo como Sara María en El Ángel de la Acordeón y ella, como buena representante de los bichos que es, nos hizo un parche para que viéramos la premia. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Entonces nos vamos de parche? Sí, nos vamos de parche. Bueno, vámonos de parche y ya volvemos. ¡Milagro! ¡Milagro! Desde que les estoy poniendo vallenatos, ellas me dan hasta dos huevos diarios. Corazón de patilla, ¿quieres ser mi novia? ¿Estás enamorado, cuate? A ver, ¿quién es la chavita? Yo solo voy a ser novia de un acordeonero así todo berraco, que sea capaz de componerme una canción que me llegue al alma. Te la vas a dar de gallitos conmigo. Hola, bichos. Hoy estoy aquí en el lanzamiento de la película, El Ángel del Acordeón, que por supuesto en esa Yo Soy Protagonista. Hoy vamos a conocer a todos los actores que participaron en esta película, también a las actrices, y les vamos a hacer unas entrevistas, a preguntarles cómo se sintieron, cuál es su personaje, de qué se trata, y también vamos a ver cuál es la buena causa que está detrás de toda esta película, que de verdad les aseguro que es divina. Así que, vamos. Bueno, bichos, aquí estoy con mis compañeros de trabajo, que ellos son... Y uno de las que es Camilo Molina. Bueno, Camilo, ¿cuál es tu personaje en la película? Bueno, mi personaje es Poncho, niño, y es un niño muy tímido, pero con un gran talento y con ganas de salir adelante. Eso es cierto, lo del gran talento y todo es verdad. Bueno, ¿y tú? Bueno, mi personaje es Pepe, un niño muy carismático que trata de hacerle la vida imposible a Poncho. ¡Hagan el duelo! Bueno, bichos, les cuento que también ellos dos están peleando por Sara María, que es mi papel, así que hay que ver con cuál de los dos se va a quedar Sara María. Muy bien, y bueno, Camilo, cuéntanos, ¿por qué todos los bichos se tienen que ir a ver esta película? Pues porque es una película diferente a todas, es una película para toda la familia y estará en cines el 11 de julio. Y ahorita que Camilo dijo que tiene algo diferente, ¿qué es la diferencia que hay entre las otras películas colombianas y Leel Ángel del Acordeón, que de verdad es una película muy linda. Una película que da un bello mensaje y el 11 de julio se la tienen que ver. Claro que sí, bichos, entonces, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestros personajes grandes? Vamos a verlos. Hola, Stephanie. Hola, Eti, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz, muy emocionada. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también súper emocionada, nos parecemos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, Stephanie, cuéntanos, bueno, ya sabemos que tu papel es Sara María, pero ¿qué hace Sara María Grande en la película? Sara María Grande se reencuentra con estos dos chicos adultos ya también, ella regresa a la película para finalmente darle el reto final a estos dos chicos para que hagan este duelo de acordeón. No deja de ser Eti chiquita, Eti no, perdón, Sara María chiquita, no deja de serla, ella sigue la misma en esencia, en corazón, en confianza, en alegría y bueno, se la tienen que ver, ¿sí o no? Claro que sí, se las tienen que ir a ver. Bueno, bichos, apareció primero Poncho Grande, ¿qué es? César Navarro. Bueno, César, cuéntanos, ¿cuál es el personaje de Poncho Grande? Bueno, Poncho Daza es el protagonista adulto de la película, es un personaje lindo, un personaje noble, puro, blanco, inocente. ¿Y que es el mismo? Sí, sí, el mismo, de que yo estoy seguro que todos los colombianos se van a enamorar. Bueno, bichos, acá me encuentro con el que hace el papel de Pepe Grande, pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Carlos Arturo Cuelva. Ustedes saben que yo ya sabía, pero bueno, se los teníamos que informar a ustedes. Bueno, Carlos, cuéntanos, tu papel es Pepe Grande en la película y ¿cómo es Pepe? Bueno, Pepe es el niño que es amigo de Poncho como en el colegio desde que están chiquitos y que le quiere tumbar a la niña más linda del pueblo, a la niña más hermosa que tenía todo el pueblo y todos sus alrededores y además quería hacerse un gran acordeonero y ganarse el Festival Vallenato. Entonces, por eso entran como en disputa Poncho y Pepe, pero bueno, es un personaje muy bonito y muy bacano y que está siempre ahí también con Sara María, ¿no? Acá estamos con la directora de la película que acaba de pasar. ¿Cómo te pareció la película? Bien, pues muy contenta, muy emocionada, después de un largo proceso de tres años y contar ahorita con todo el amor de la gente que hizo esta película y que hizo, pues, que esto fuera una realidad en este momento, pues, muy emocionada. Ay, bueno, bichos, entonces mandale un solo de los bichos para que se vengan a ver esta película. Bueno, a todos los bichos que tienen que ir a ver el Ángel del Acordeón a partir del 11 de Julio porque, como dice Betty, los va a hacer llorar, los va a hacer reír y les va a llegar al corazón. Bueno, bichos, ya vieron por qué ustedes se tienen que venir a ver aquí al Ángel del Acordeón porque vamos a apoyar a muchos niños que de verdad lo necesitan y esa guerra que tenemos se va a acabar seguramente y va a existir más adelante, pues, ya una guerra, unos duelos con el acordeón, con la música, que de verdad son divinos y a mí todos esos niños que me tocaron me conquistaron. Así que en la vida real yo quedé flechada, pero, bueno, en la película ustedes tienen que ir a ver que ver a ver qué pasa. Una historia premiada entre más de 90 producciones. Ay, mi limbo, no puedo creer que estés aquí otra vez conmigo. Mira, yo todavía me quedo embobado cuando te veo, como cuando estábamos chiquitos. Pero el que veo estar en esa tarima tocando con el maestro Poncho Zuleta eres tú. Bueno, ¿y dónde quedaron las peleas entre ustedes dos, ah? Cuando me fieran casi enemigos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!